Sí, la verdad que las expectativas están muy altas. Estamos en los últimos días trabajando a full con las chicas de la subcomisión, las jugadoras de primera que nos están dando una mano y los padres de las chicas de escuelita que también están al pie del cañón para ayudarnos en lo que va a ser este evento. Así que bueno, ansiosos de esperando que llegue el domingo. Contame, Flor, cómo va a ser el torneo para este año? Cuáles van a ser las categorías que se van a estar implementando? Las categorías van a ser las mismas que el año pasado, sub 10 y sub 14. La diferencia a favor de este año es que tenemos mucho más equipos anotados, así que vamos a tener que duplicar el número de cancha hasta el momento, duplicar. Si se siguen sumando, vamos a tener que agregar alguna más aún. Así que bueno, agradecidos todavía con la posibilidad de invitar a los clubes que quieran sumarse, a las vecinales o si alguno, algún grupito quiere sumarse y alguno no forma parte de ninguna institución, también está invitado a ser parte del evento. Bien, aproximadamente cuántos equipos hay por lo menos hasta el momento? Tenemos unos 25 planteles este año, duplicamos lo que fue el año pasado, hay aún varios que están todavía esperando para confirmarnos, por ahí viste el tema de organizar el viaje y demás, conlleva unos días, pero bueno, esperamos llegar a los 30 equipos cerca del fin de semana, así que bueno, veremos cómo termina toda la inscripción. Me hablabas del aumento de canchas que van a estar utilizando, bueno, justamente cuáles van a ser por ahí las que tienen pensadas usar? Y nuestra tradicional cancha de escuelita, donde va a jugar sub 10, vamos a distribuir dos canchas ahí y en la 3 y en la 4 vamos a hacer cuatro canchas más y probablemente existe una quinta más para sub 14 que armaremos en el playón del conocido Super 8. Bien, lo bueno, Flor, que bueno, en este 2022 sabemos que después vamos a hablar con las chicas, tuvieron mucha competencia, mucho rodaje, muchos torneos y eso también habla de que está creciendo el fútbol femenino a nivel regional. Por eso seguramente los...